Tú te pensabas que en la mente te llorarías solo en mi cama Pero tú olvidas que es alerzo nuevo en la mañana ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué eres mala? Te creía que correría detrás de ti y te suplicaría Ahora te acuerdas de cuántas veces te lo advertía Si me quisiste, si me querías Ya dejé de quererte y poco a poco me cambió la suerte Ya no te echo de menos ni ganas de verte Ya me salieron a la noche a volar Ya dejé de quererte y poco a poco me cambió la suerte Ya no te echo de menos ni ganas de verte Ya me salieron a la noche a volar Vete de aquí y donde no te vea yo Porque ahora soy feliz si no escucho tú Vete de aquí y donde no te vea yo Porque ahora soy feliz si no escucho tú Tú te pensabas que en la mente te llorarías solo en mi cama Pero tú olvidas que es alerzo nuevo en la mañana ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué eres mala? Ahora te mueres Cuando me ves por el bula a ver con otras mujeres Y subes fotos y al Instagram pa' que me ve Ya no me importa Ya no me duele Ya dejé de quererte Y poco a poco me cambió la suerte Ya no te echo de menos ni ganas de verte Ya me salieron a la noche a volar Ya dejé de quererte Y poco a poco me cambió la suerte Ya no te echo de menos ni ganas de verte Ya me salieron a la noche a volar Ya dejé de quererte Y me cambió la suerte Ya no te echo de menos Ni ganas de verte Ya dejé de quererte Ya dejé